Daniela Chávez se ha convertido en una de las modelos más importantes de Instagram y una de las más admiradas por miles de mexicanos. La modelo ha logrado enamorar a cada uno de los seguidores latinoamericanos con cada una de las instantáneas y finalmente ha confirmado a través de estas que posee una belleza sin comparación. Hace unos días Daniela apareció en sus redes sociales para enamorar a todos sus seguidores al posar en un atuendo transparente que no dejaba nada a la imaginación.